muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno hoy vamos a salir de dudas de una vez por todas de algunas cosas que siempre se generan un poquito de controversia de sé números no sé números cómo estamos de verdad o es un detalle importante vale es un detalle que que os va a gustar hablamos de quiebra hablamos de inflación de deflación de un cagancho y de bueno varias cosas que se han hablado además en las conversaciones tanto del del vip como del canal de youtube me ha hecho una acción muy graciosa no te has ganado el no me gusta y tú te ganó el a mí no me importa de básicamente hago el vídeo para vosotros para los que os gusta el que no le gusta pues se va a otro canal y ya estás esto para eso se hicieron un gusto los colores no sé y además yo pongo siempre decir si no te gusta me dice que no te gusta tiene por qué qué es lo que no te gusta que lo que tengo de mejorar ya está tan sencillo como eso sí es que es que creo que es todo la vida tiene ser más simple por favor si no te gusta dime qué es lo que no te gusta mi cara pues ya lo sé si a mí tampoco me gusta yo quería haber nacido de otra manera pero mi madre no me dejó vamos de hecho cuando nací mi madre no estaba en fin comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita y vamos a empezar viendo el canal de un seguidor que mola un huevo que es el castiguito gaming es la caña o sea yo aparte de que el tema de nuestros cripto juegos vale que bueno pues él ha retomado otra vez lo que tenía pendiente ahí esa asignatura no nos pasa a veces pues nos atascamos y luego volvemos vale bien pues ha vuelto aquí a tope está ahí con titán arena así que un juego script o entrar verlo echarle cuatro ojos pero es que las listas tiene algo que os invito a ver vale decir veniros al canal vais a listas y en listas venir al de memes y noticias porque porque tiene el caracho hay bueno que ahora está saliendo aquí su anuncio vale pero es que saltamos el anuncio y tiene al caranchoa no lo voy a poner evidentemente para que venga y vosotros si lo pongáis porque es la caña del caracho que no me lo podía creer yo cuando lo he visto os invito a que veáis este vídeo vale vais a las listas allá ya está ya esta lista de memes y noticias y el primer vídeo es el del caranchoa esto es lo que más de uno de los que hacen ahora vídeos le hace falta yo creo que os va a gustar hasta que no lo haya visto y bueno y los que habéis visto ya pues no está de más visitarlo hoy os suscribiste al canal sobre todo por el tema también de los de los criptojos porque luego también tiene un canal secundario que es súper gracioso vale que bueno lo podéis ver en los comentarios que tiene un montón de recursos de audio y demás que están súper genial vale bueno dicho esto dicho esto vamos con tenemos aquí algo voy a quitar esto así vale metaverso en quiebra que ha pasado que ha pasado cripto mainz un juego prometedor que había logrado reunir a una gran comunidad pero los problemas y la desconfianza entre el equipo hicieron que el peto se desmoronará con el toque en un 99% esto lo es siempre quien con niños se acuesta o se levanta pues eso es lo que pasa entonces fin del proyecto gente desde los 800 un dólares a los 4 para que luego me digan que es que las cosas no pueden caer vale lo digo por qué sobre un comentario a mí no me molesta ni mucho menos vale simplemente es si la sal se van a recuperar porque vendes tus sales yo no vendo mis años de lo que hago es tener menor exposición a las altcoins pero si en algún momento tengo que vender todas porque piense que viene algo más duro las vendería todas sin ningún problema porque si les creo fehacientemente en lo que yo en lo que yo hago y creo que las puedo comprar mucho más baratas evidentemente las voy a vender no si luego van a subir y que si eso es trading yo no estoy hablando de joder ningún momento hablo de trading o sea y el trading es buscar la ventaja del diferencial ya está dicho esto evidentemente si tengo una una alco y en spot y va en una caída del 20 por ciento es una auténtica chorrada o sea si no eres capaz de soportar una caída del 20 por ciento pues no vamos a ningún lado pero vamos que eso de que se van a recuperar se lo pueden decir pues yo que sea inversores de iota o de light con del 17 del 18 en cada uno de los proyectos que hasta el 21 3 y 4 años después no han visto recuperar ese precio o sea cuidado con eso bueno hay otros hay otros proyectos que ni siquiera ni siquiera han recuperado jamás proyectos que estaban en el top 10 es decir no me vale no no es que el top es que ahora es muy fácil ver las que ahora están en ese top vale es muy fácil verlo ahora porque ha habido una subida muy grande pero cuando eso se hunda me lo va a contar más de uno o sea que tener mucho cuidado con ese cariño las calas a las alcoins de que no se pierde que no sepa porque más de uno es de aquí a un año lo veremos se va a llevar más de una sorpresa así que tener mucho cuidado con esas cosas vale el tema de quiebra quiebra es esto o sea que los proyectos cuidado porque los que los proyectos se van al carajo y bueno pero bueno es el riesgo que tenemos valer por eso nos gusta también este este mundo porque igual que nos dan una burrada por ciento que había subido un poquito main si la cantidad de dinero que estaba dando también se cae y bueno pues ahora dicen se ha caído y que proyecto cerrado ya está pasado no pasa nada aquí estas castillas y miles de millones por ahí pues que sabe dónde están pero bueno ya veremos a ver qué es lo que es lo que pasa hay que se puede invertir con cuidado que no pasa nada es decir ahí cuando invita y se proyectos va a pasar algunos uno se van a ir al carajo y los van a seguir adelante lo importante es que el número de los que sigan adelante sea mayor que los que se van al carajo si inviertes más en proyectos que se van al carajo tendrás que ver que la forma de invertir a lo mejor no es la correcta yo invertí en proyectos y salió el carajo y bueno pues qué vamos a hacer los que me han robado si me jode vale pero bueno pero hay proyectos que simplemente no al final no no terminan saliendo pues no terminan saliendo no pasa absolutamente nada esto es algo que es así y siempre va a ser así bien ubisoft le ha metido un vídeo y el 96 por ciento de la de los jugadores que han visto ese vídeo de ubisoft con el tema de los nfc han dicho que no le mola porque pues muy sencillo primer comentario el vídeo de ubisoft en el que se presenta los nfc tiene más likes que el propio vídeo y critica a la empresa por drenar el dinero sus clientes evidentemente evidentemente o sea si ya le estás sacando a la gente la pasta con el juego tú no te has enterado que si tú le quieres meter a todos tus jugones algo tendrás que mojarte y regalar algo empieza regalando el token como hace todo hijo de vecino mientras no hagas eso estás muerto estás totalmente muerto claro es que normal es que es normal y bueno pues wisdom 3 modifica su solicitud de etf de bitcoin nombrando a yu spank como custodio esto es súper importante es decir por fin por fin parece que empiezan a decir vamos a ir de la mano de los bancos porque si no vamos a comer un rosco vale entonces bueno ya ya han hecho un cambio y bueno vamos a ver si la sec dentro de 100 300 mil días es capaz de decir algo sobre este tf de bitcoin todavía tienen que decir algo sobre el tf de terium pero vamos que no sé no sé yo tengo todavía mis dudas de que un tf de contado se vaya a aprobar porque yo creo que han metido el de futuros como trampa dio pero bueno ya veremos en principio y yendo de la mano del del 10 bank vamos a ver si vale para lo creo que son noticias interesantes que había que que decir y una cosa muy importante también es que que habéis dicho hoy me parece súper inteligente no como es posible que ante un dato de inflación la gente venta bitcoin una moneda deflaccionaria para quedarse con una moneda inflacionaria no tiene sentido eso eso es lo que por eso digo cagancho es que es un cagancho en todas reglas que efectivamente no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido el que el que de la la noticia de inflación y bitcoin caiga porque el s&p 500 ha empezado a caer y al final bitcoin ha quedado más abajo y el s&p 500 empieza a recuperarse ahora vamos a ver cómo están pero efectivamente no tiene ni pero ningún sentido sentido cero sentido cero y ahora vamos a resolver una duda que muchas veces habéis habéis dicho y que vamos a hacer la comparativa creo que es creo que es algo que es importante y es esto vale el market cap de las empresas versus el market cap de apple bueno por cierto apple haya estado llegando ya el de los tres millones pero perdón tres viví billones y cada vez que ha echado el millón dos millones en el tercero ya va a ha tenido caídas del 20% del por ciento pues atentos porque puede tener una pequeña caída apple de un 10 20 por ciento y luego ya recuperar pero lo digo por si alguien quiere entrar en apple pues a lo mejor en un momento es que espera un poquito ese retroceso para entrar si es que lo hace que no tiene por qué hacerlo pero cada vez que ha hecho a que ha pasado el sevillón pues lo ha hecho por ejemplo para que se hagáis una idea microsoft tiene más valor que todo el coin market cap el coin market cap completo vamos a verlo lo tengo por aquí está en 222 billones 200 entonces si microsoft está en dos billones y medio pues tiene más dinerito que todo el coin market cap hoy lo siento 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 que muchos se estén decepcionando vale hasta tesla vale más que bitcoin vale aquí lo tenemos con bitcoin facebook vale más que bitcoin bueno le adelantará en breve aunque bueno hoy ha tenido buen buen movimiento ha estado bien facebook más o menos más o menos envidia está a punto de ir ahí va a ver si coge a bitcoin en cuanto suba un poquito más lo va a coger entonces es verse jata wii fijar dónde está el brick a piel de ver si a ver si ve vale bueno pues ahí estamos en taiwán semiconductor al entonces para que os hagáis una idea de verdad de lo que es bitcoin jp morgan vale como poco más de la mitad de bitcoin pero prácticamente como terío podéis a ver aquí está vale entonces cuidado con las cosas que hicimos porque muchas veces la ignorancia nos puede machacar y aquí está la realidad ahora bien fijaros en un detalle que es súper importante no solamente la capitalización sino el volumen mirar el volumen de terium por ejemplo ninguna empresa tiene ese volumen a no ser que nos vayamos a terium que tiene un volumen muy similar vale esto es súper importante por eso atrae tanto dinero el mundo de las criptomonedas y está atrayendo tanto ahora bien clara estás hablando de que prácticamente entre terreno y bitcoin tienen el volumen de de más de medio o más de medio con market cap completo medio mercado completo con lo cual claro si empiezas a sumar el volumen de todas estas empresas vete a un s&p 500 la cosa empieza a cambiar la cosa empieza a cambiar pero simplemente esto os lo pongo os dejaré por aquí debajo el link vale igual que os dejo también el del canal de el casting vale para que veáis y podéis pues sepáis que bueno esto está en el con market cap ponéis lorges companies en el link y ya está ahí os sale vale pero vamos que que lo lo vais a tener lo vais a tener lo dejo ahí el link y esos link tan deseados en fin un pequeño detalle más amazon vale el doble que bitcoin o sea que podría comprar bitcoin todo el bitcoin todo el bitcoin flipa ahora bien si lo comparamos todo esto lo comparamos con la deuda de evergrande se nos queda todo pequeño se nos queda todo absolutamente pequeño porque os lo voy a confirmar vale para para no mentir para no 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 mentir sino para ganar para decir una una cagadilla así de están no de decir uff turutututututu la astronómica del grande suma más que la mitad de la capitalización del conjunto del y del ibex 266 mil millones de euros efectivamente más o menos la mitad del ibex tremendo tremendo a qué equivale pues podría equivalernos a su deuda a medio casi más bueno más de medio walmart a medio la mitad de visa más de la mitad de visa la deuda la deuda tela e tela a ver empresas que valgan esa deuda netflix netflix 270 mil y si pones aquí 266 aquí sería la deuda la deuda tremendo en fin vamos a ir con bitcoin vamos a ver si no se me ha olvidado lo tenía por aquí yo juraría que lo tenía por aquí esto es el total bueno cómo va el s&p 500 por cierto bueno arriba un 0 88 bueno ni tan mal ni tan mal esto es una hora vamos a ponernos en diario que sé que nos interesa abrazando la vela de ayer o sea que terminando muy bien a pesar es decir en la inflación ha dado 6,8 esperaba 67 6,8 ha sido 6,8 y lo que yo decía en el vídeo ayer me interesa más quizás el derecho esta mañana no sé esto este detalle de la inflación cómo va a repercutir en la reunión que tienen el 14 15 de diciembre para tomar decisiones y a ver cómo afecta toda esta inflación que ya eeuu ya está diciendo que evidentemente que es estructural que de conjuntural nada y y si la unión europea empieza ya decir vale tienen razón y ya bueno pues el mundo entra en ese en ese ciclo de decir la verdad en vez de seguir bueno no les queda más remedio ya pero bueno la unión europea sigue mintiendo todo el mundo y y diciendo que no quiere que todavía es coyuntural pero bueno s p 500 subiendo bien en hasta subiendo también así que bueno pues ni tan mal pero sin embargo el mercado de cripto anda mira bitcoin al final parece que quiere subir fíjate era un poquito fea o sea si la si la vela se hubiera quedado así pocha boca abajo con esa con esa parte ahí rojilla que que ha tenido algún momento diaria uy 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 eso hubiera sido para para feo 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 ahora bien vamos a bueno de momento hecho un mínimo en diario vamos a ver pero vamos a ir por parte vale una hora que tenemos en una hora puede ser uno dos y tres suelos podría ser vale para intentar tirar arriba esto ha sido bueno pero ha venido la noticia inflación y veis como la ha afectado pum que pasa que en la segunda vela ya ya el resto de bolsa se ha empezado a subir y bitcoin se ha quedado un poquito como rezagado porque pues porque es viernes y tampoco tienen mucha ganar de andar fastidiando 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 a la perra entonces bueno vamos a ver vamos a ver si conseguimos empezar a tirar perdamos de momento aquí tenemos un hombro aquí tenemos una cabeza y a ver si no nos va a hacer aquí un hombro y nos vamos para abajo yo sé que más de uno ya lo ha visto también aquí te parecen que tiene un cuasimodo un hombro un cabeza yo un hombro pero ese ese no lo veo yo tan claro en cuatro horas a lo mejor si vale hombro no sé yo lo veo un poco raro pero bueno estructura similar hay gente muy feliz pero pero también os digo es decir porque no tenemos mínimos ascendentes no tenemos máximos ascendentes porque que no nos pongamos la piel del oso antes de cazarlo vale para mí el movimiento bueno está aquí abajo vale es decir hemos tocado 50 más o menos 49 y ahora está retrociendo un poco vamos a ver si lo pasamos y podemos empezar y podemos crear algo vale este pico aquí arriba ha sido bueno porque porque a cuatro horas también lo separa de esta línea de tendencia vale que estuvo a puntito de perder esta mañana o sea ojo eh por la noche y bueno pues ha empezado a hacer vale pero tenemos que llegar a una zona de crecimiento que de momento se nos está resistiendo vale eh con lo cual el trabajo es ese el trabajo está aquí sí aquí evidentemente en el precio tiene que que reflejarse empezar a reflejarse pero todavía no está y mucho menos en diario en diario ha habido un momento vale que ha estado pegadito aquí incluso parecía que lo iba a romper y de repente y ha hecho como como los globos cuando los los sueltan así pues eso eso es lo que ha hecho y bueno pues tenemos una vela que era fea ahora ya pues bueno no es que sea bonita pero tampoco es tan fea vale vamos a ver cómo cierra porque es importante el cierre más importante es lo que pase de aquí al domingo vale porque lo que veíamos en el vídeo de ayer vale seguimos por debajo de la media de la ema 20 y por encima de nuestra línea nitro de momento parece que esta media de 50 vale ha sido la que ha venido de alguna forma a salvarnos puede ser puede ser que sea la que nos salve porque pues porque ha sido la que nos ha salvado aquí en semanal ha sido la que le hemos pasado ha sido la única que nos ha salvado quiere decir esto que no va a salvar no pero que puede ser la que venga a decir bueno pues es por aquí por donde tenéis que seguir subiendo vale te lo compro pero creo que para que esto ocurra tendríamos que cerrar una vela por lo menos de indecisión por lo menos de indecisión si cerramos una vela martillo invertido si damos como bueno el soporte que ha tocado bueno pues un martillo invertido tocando un soporte es un cambio de tendencia vale podríamos darnos la vuelta vale esa es la parte positiva también no tenemos que ver solamente lo negativo para que a ver tampoco en semanal veis en el vamos a ver espérate lo voy a poner para que se vea porque como lo tengo tan abajo pues no se ve ahí vale vemos aquí en el alert que en semanal estamos en la parte en la parte inferior ya empieza a hacer barritas rojas pero pero no hemos llegado todavía a la línea verde con lo cual en cualquier momento se puede dar la vuelta volver a la línea roja y empezar a crear cuerpos positivos vale eso es la la parte buena fijaros aquí cómo se resistió y al final cuando hizo la falsa salida ya nos fuimos para arriba vamos a ver qué narices es lo que decía hacer esta vez porque claro lo que no nos interesa son empezar a crear cuerpos tontos vale porque esos cuerpos tontos empiezan empezamos a caer vale es lo que no queremos eso es el secreto no se lo digáis a nadie vale en fin vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ver cómo cierra la semana difícil difícil todavía decir algo no tomar decisiones a lo loco y si se toman que sean en un porcentaje aceptable vale decir yo si yo he tomado una decisión por ejemplo de salirme de algunas altcoins si las tenía en positivo o en plano pues bueno salgo y no me hace daño no me no me causa nada lo único que tengo es un beneficio porque tengo liquidez ahora bien si decido salirme de algo y resulta que estaba en negativo hombre las altcoins están sufriendo un montón ahora vamos a ver pero que no te haga daño la decisión que tomes vale sea para un lado sea para el otro la dominancia de bitcoin sigue subiendo a pesar de cómo está la cosa sigue subiendo porque sigue subiendo pues porque las altcoins están sufriendo un montón incluido ethereum que bueno está un poquito peor hoy que que bitcoin pero bueno tampoco está mal es decir ha venido a su si en su soporte natural vale ahí está perfecto está como como encantada la vida cosa que bitcoin todavía no ha hecho no ha tocado tocó pasó este vale pero este no lo ha tocado pero sin embargo ethereum pues bueno si ha llegado ahí pero bueno y se ha mantenido desde el 18 de noviembre que lo tocó aquí aquí bueno lo tocó pero me refiero en todo este movimiento vale desde el 18 de noviembre sin embargo bitcoin vale desde el 18 de noviembre que estaba aquí arriba vale no ha hecho más que caer vale la diferencia eh del 18 que cerró aquí al punto en el que estamos ahora es un 14 por ciento abajo vale 14 por ciento sin embargo sin embargo ethereum vale está inclusive todavía un pelín más arriba en este momento donde cerró el día 18 estamos en un 237 por ciento arriba eso quiere decir que tenemos un diferencial del 16 por ciento en este instante de rendimiento de uno al otro luego yo os doy estos datos para que porque yo sé que me imagino que no lo estáis viendo a lo mejor no los estáis teniendo en cuenta y esto es muy importante si bitcoin ha caído un punto por ciento y tener una subida un dos y pico pues ese 14 y pico más el 2 hay un 16 por ciento de diferencia que bitcoin ha caído y ethereum no desde una fecha muy concreta un soporte un toque de soporte entonces vale tener en cuenta estas pequeños detalles porque luego decís que puede que puede rendir más de momento de momento por salvaguarda ya está rindo más ethereum por salvaguarda vale ya veremos cuando suban eso es otra historia pero creo que va a ser la misma porque viene siendo la tónica bien en cuanto a nuestras acciones tokenizadas yo decía que apple había ido muy bien ha pasado ese ese otro el tercer billón vale millón miles de millones muy bien o sea apple a tope a full vale qué voy a decir 3% o sea de las tokenizadas ha sido la que mejor rendimiento ha generado vale amazon en negativo alivado en negativo biontech se ha metido una buena castaña porque como han dicho que las vacunas pues si protegen contra la omicron tanto que no la habían liado pues bueno un poquito abajo ya se buscará la vida para que suba no pasa nada aunque nos tengan que hacer lo que sea eso eso yo lo tengo más claro que el agua por eso seguimos ahí facebook se ha mantenido más o menos plano después de la subida que lleva pues que menos pero ha cerrado en v fijaros que bien o sea ha sido lo ha hecho lo ha hecho de maravilla nuestro querido metaverso algo hará grayscale pues bueno está ahí planita más o menos en diario realmente no ha veis que está plana ha estado subiendo igual que bitcoin luego bitcoin ha bajado o bajado pues bueno está ahí tonteando en la zona de soporte que le tenemos marcada a ver si a ver qué hace de momento parece que ha hecho un suelo dos suelos y a lo mejor pues ahora esto puede ser también un indicativo para decirnos oye que bitcoin a lo mejor ya veremos porque aquí hay una mezcla moderna también se ha metido otra castañita del 4 y medio por ciento aunque la está recuperando bastante porque la torta era un poquito más gordita envidia bueno un 1% abajo está aquí haciendo yo creo que fijaos que va a hacer en los tres soldaditos 1 2 y mañana va a hacer con esos soldadillos ahí pfizer también bueno pfizer esto es está subiendo un poquitito vale 1 1 32 está teniendo mejor rendimiento que las que las otras dos qué más tenemos bueno tesla tesla ha sido también hoy del día pues pues contra el dólar muy bien 1 1 80 contra 2 prácticamente un 2 por ciento y contra el bitcoin un 0 45 por ciento es la iba cagando al principio pero bueno como caiga de bitcoin se ha ido para abajo y bueno y de estos valores ya hablaremos am de esta plano y aquí bueno ya 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 os hablaré un episodio específico de esos valores porque es algo muy muy interesante en cuanto a las altcoins bueno parece que se recupera un poquito dónde estamos vamos a ir a ganadoras perdedoras para no hacerlo demasiado largo sis coin bien abrazando la vela del día anterior muy bien y no jota badger sorpresa sorpresa porque no lo había visto en todo el día y vaya flipada se ha metido yo te que es muy bien mir esta mañana estaba muy bien hoy ahora está bien también pero bueno pues sea pero bueno da igual si al final hace este tipo de velas pues que siga hasta la media de 50 que sea la que tiene que está cerrando la u vale que lo está haciendo muy bien file coin bien a ver si tiene un poquito más arriba de toda esta zona de compra que teníamos ahora pues nos va a hacer un poquito esta resistencia este punto de vista que tenemos aquí hay que pasarlo es importante pasarlo y cuanto antes fian boson protocol muy bien matic 5% matic lo está haciendo muy bien es de las que está aguantando la embestida de maravilla de maravilla o sea que atom 4% bueno ahí despacito intentando hacer para recuperar la media 200 si hay y frenar un poquito esa mini mini torta que tiene ahí ese equipo susto como yo digo he hecho los library crates 039 recuperando un poquito pero bueno después de la tortita light coin ahí está veis por ejemplo light coin vamos a poner light coin semanal que le decimos sobre light coin a la gente que invirtió aquí vale o que invirtió incluso en este máximo en el año en el 10 de junio el 19 y hasta que no ha llegado el 21 de diciembre del 20 dos años y pico después no han recuperado esa inversión que no van a bajar los tokens que los tokens se van a recuperar o alguien que lo invirtió aquí en toda esta zona del 18 me vais a contar a estas alturas de la vida pues claro claro que sí claro que sí y bueno es que claro hay tokens yo los tengo eliminados de mi lista por por no verlos vale porque cuidado tita muy bien un 2% tita es de las de esas cosas además está en soporte que se pueden holdear a mí es un proyecto que me gusta mucho blog por supuesto vamos a ponerlo en un día porque si no hoy está recuperando un poquitillo hay un 2% muy bien yo tengo marcado este soporte creo que yo si baja y voy a hacer un precio de comprar está claro para seguir acumulando evidentemente lo como lo cogí aquí pues la suerte que nos lo presentaron no sé quién fue quién fue en tantos nombres que ya no me acuerdo en él en el canal lo vi y cuando vi playstation dije playstation y a jugar o sea está claro y bueno para holdear sin prisa yo sé que más de uno por ahí tenéis lo tenéis y que en esta bajada pues oye ha hecho pupa no pasa de verdad yo no creo que pase absolutamente nada puede incluso bajar más se recompondrá vale es algo que es muy sólido muy muy sólido las y otras las y otras que a más alguien me ha pedido bueno ahora vamos con las peticiones que tengo aquí un par de ellas y otra contra el dólar de momento está intentando parar en esta zona de soporte y bueno pues esta es otra igual o sea que la podemos poner semanal si le decís a alguien que invirtió en iota ya no digo cuando salió en mayo del 18 sino pues un poquito más abajo o incluso más abajo o incluso más abajo vale que desde noviembre del 18 hasta febrero del 21 no recuperó recuperó sin contar gastos o la desesperación o o lo que sea sus ahorros o lo que sea su inversión vale hasta dos años y pico después los tokens cuidado cuidado que toda la gente que ha comprado aquí y si cae una caída hasta aquí abajo y no vuelve a subir hasta entre dos años que que pasa porque puede hacerlo vale tener cuidado con esas cosas los pre search si no tienes pre search apúntate no seas bobo que es gratis a 25 centavos cada cada pri muy bien bueno de esto en cuanto a los pares contra el dólar los pares contra el bitcoin ahora vamos a ver las peticiones vale un momentito que son peticiones super guays además hay una que le interesa a mucha gente shiva nuls que estaba haciendo es que está interesante no el tema de nuls que está de la banderita de toros que estaba haciendo pues sigue a sigue trabajándose la inmenudas pedazo de mechas que está haciendo o sea si hace una caída de estas a esta zona yo creo que para hacer una entrada lo casi un futuro loco yo que sé con 20 pavos es una jugada esas así madre mía es tremendo bache muy bien walton chain nuevamente sigue y sigue y sigue yo creo que héctor estará contento con walton 6 si la hemos y la guarda o si no y has entrado y ha salido pues casi más contento incluso depende y otx ctx power ledger también ahí está boson protocol certic matic no está haciendo muy muy bien matic espectacular nanopood atom 275 bueno bien bien dentro de lo malos el mercado contra el bitcoin está un poquitito mejor vale vamos a ver las peticiones ricardo a ver bueno un ricardo vale uno de los ricardos que me has pedido cts como no cómo no cts y y o gn vamos a ver cts y vamos a ponerlo en orden donde estamos cts y aquí está cárgate estamos en semanal el semanal está en una zona de soporte ahora mismo semanal estos cierres de aquí que fueron soporte aquí que fueron cierres aquí y que fueron cierres aquí es en semanal es zona de soporte si la pierde tiene una siguiente zona de soporte aquí en confluencia con la media de 50 pero pero vamos a diario para tampoco lo de los locos una pena porque perdió esta línea de tendencia de mínimos que estaba llevando de maravilla con todo este rollo la media de 200 la ha hecho perfectamente de soporte esta otra línea de tendencia no sé por qué narices la tengo aquí sinceramente no tengo ni idea pero bueno pero pero fijaros que ahí está no lo sé yo lo voy a quitar por la porque no yo creo que es una línea de que debía de tener yo por aquí más bien en ese punto algo así pero bueno ahora mismo no es importante hasta que no pare no es importante tenemos una zona de soporte horizontal justo donde estamos en la media de 200 vale que son para que lo veamos todos sentido desde aquí desde esta zona de máximos de máximos ha sido todo máximos máximos aquí nos hemos apoyado aquí ha sido resistencia resistencia aquí nos hemos apoyado y aquí nos estamos apoyando otra vez bueno en principio se aguanta bien esta zona de soporte nos irá si no tenemos que ir buscando estos puntos de pivote vale donde se puede ir apoyando si necesita caer un poco más y bueno pero en principio su zona histórica de rsi lo estamos viendo claramente que al menos al menos estando más o menos en positivo la tenemos ahí vale aquí tonteo mucho con ella con esta bajada veis como horizontaliza haciendo dientes de sierra por la parte inferior por debajo de 50 y lo que hace es bajar hasta que de repente algo lo reactiva pasa zona de construcción por encima de 50 y nos vamos para arriba como una bestia y aunque lateralice igual que aquí lateralizó y bajaba aquí lateraliza pero sube vale decir este esquema inverso lo hace aquí lateralizando pero subiendo el precio a partir de ahí doble suelo lo tenemos aquí uno y dos apoyos y para arriba como una mala bestia e intenta hacer una zona de consolidación pero en la caída de septiembre del mercado igual vale bueno esa caída que hubo pues le afectó y bueno pues parece que le afectan bastante las caídas fijaros ahora vuelve otra de esa zona de soporte histórica y de ahí debería con la media de 200 de juego pues seguramente tendrá otro pepinazo para arriba es lo que yo creo pero claro de ahí a que lo tenga es otra cosa de la foto de todas formas desde la media de 200 más o menos hasta el siguiente objetivo es un 36% o sea que está como que como que muy bien está como muy golosa siempre y cuando esto lo es siempre y cuando el mercado acompañe y señor bitcoin nos dé permiso porque de momento con con la dominancia que tiene es lo que hay bueno por otro lado teníamos o gn también bueno pues ha venido un soporte de momento a ver que estamos aquí en dibujar ahora para los soportes aquí toda esta zona de soporte viene hasta aquí más bien a ver ahora yo lo tengo aquí por este máximo pero tiene aquí veis este punto que tenemos aquí de máximo que también hacen soportes aquí vamos a ponerle que es importante vale entonces toda la zona intermedia entre esta línea roja y esta línea verde vale es una zona de soporte de hecho quizás pida bajar y cerrar toda esta mecha que hizo inicialmente que es lo que parece que quiere hacer todo el mercado cerrar esa mecha ya veremos vale tenla en observación pero yo creo que todo lo que sea 0.57 es compra y tira hacia arriba de 0.57 si cayese otra vez a tocar la línea verde vamos a medirlo desde un poquito un poquito antes para no ser ventajistas a la siguiente estamos hablando de un 30% o sea que bueno es otro es otro pellizco que está bastante bastante bien a mí OGMN me gusta más bastante para precisamente para para trading Ricardo Piña otro Ricardo nos pide Shiba Shiba Inu porque digo nos no me pide Shiba contra el títer o Shiba contra el dólar Shiba contra el títer bien esta zona de soporte en principio y digo zona ¿por qué? porque la zona es bastante amplia ¿veis? este cierre que tuvo originalmente donde vino este máximo justo se está apoyando ahí pero pero también tenemos una zona súper importante vamos a marcarla con un disparito aquí ¡pum! ¿vale? esta zona de cierres de estos máximos que bueno tiene aquí otra con esta mecha y además coincide con la media de 100 de hecho se ha soportado en la media de 100 aquí hay confluencia con lo cual puede ser un soporte ahora bien si el mercado se va al carajo y necesita y necesita Shiba un poquito más de sangre que puede necesitarla perfectamente se puede venir perfectamente a la siguiente zona con la media de 200 que le acaba de salir el primer diente ya el tercer diente ya tenía 1, 2 y 3 ¿vale? se puede ir perfectamente ahí perfectísimamente como siga cayendo aquí digo esto es mucho no, no como siga cayendo ahora está en la parte del 50% para abajo aquí ahora en esta zona cae muy poquito aquí y una burrada aquí entonces se puede venir perfectamente ahí no no sé si se va a ir no sé las fundamentales que tiene no sé si porque yo claro cuando decía esto lo va a pagar alguien no pero tiene unas fundamentales contratos inteligentes ahora va a hacer no sé qué ahora va a hacer un montón de cosas si va va a ser la pera limonera de hecho la gente hay mucha gente que no sabe nada pero tienes IVA y dices pero ¿qué has hecho? hijo mío ¿por qué no has comprado Bitcoin o Ethereum? yo qué sé o BNB pues no pues no pues oye bueno haya cada uno en principio puede seguir cayendo perfectamente ¿vale? pero sí que es cierto que esta es la única zona en la que ha hecho un banderín vaso suficiente a veces pequeño si es que tampoco tiene mucha historia pero pero aquí por lo menos estuvo como 10 o 15 días ahí haciendo un banderín que puede ser un soporte puede ser la zona que lo soporte depende del cariño que tengan sus holders a Shiba y esas cosas ¿vale? Juan Manuel nos has pedido Curve Dao ¿pero qué Curve Dao? yo aquí no sé lo que es Curve Dao vamos a irnos aquí donde el el Market Cap y que nos lo diga ¿no? Curve Dao Ah CRV hay cosas que que como no lo sepas por una cosa lo sabes por otra vale yo creo que la tengo yo creo que la tengo aquí si no la tengo la metemos en un momento la tendré contra el Bitcoin la tendré contra el dólar pero a mí me suena de que sí cerro ¿ves? aquí está tenemos esta tenemos esta mejor esta la tenemos aquí para papá pues mira mejor vamos a hacerlo ¿cuál es la? a ver aquí venga zona de resistencia por un lado vamos a ver si este soporte funciona ¿vale? ha sido resistencia aquí resistencia aquí apoyo aquí y soporte ahí justo clavadito vale media de 200 en confluencia aquí media de 100 si sigue bajando que tiene pinta de que puede seguir bajando pues tienes el soporte en esa zona ¿vale? es una zona vamos a ponerla aquí y lo vamos a decir y lo vamos a decir que es una zona de soporte ¿vale? bueno luego aquí tiene las extremarias 1,2 y 3 suelos y fue para arriba aquí tiene una zona de supervivencia en caso de gran caída de muy muy gran caída pero pero en principio este punto de pivote de aquí puede ser un soporte por encima pero tiene pinta de querer bajar a esta zona es en principio lo que yo vería lo que es tan amplia la zona de soporte en un momento dado ¿vale? que bueno pero estas son zonas en las que ha pasado no ha podido vuelve a intentarlo vuelve a pasar no puede no puede y ya tenemos ahí la resistencia clavada para abajo resistencia 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 puede intentar pasarla no puede tontea y al final la pasa se apoya porque aquí se apoyó claramente y posiblemente venga a cerrar la mecha en esa zona en la medida de 200 es lo que en principio podemos ver por encima el objetivo está claro a la zona de este máximo anterior no hay más que desde aquí es un pellizco bueno desde más abajo más todavía pero desde aquí es un 68% es una auténtica barbaridad es una auténtica burrada ya que bueno vamos a ponerle una marquita para y vamos a ponerle también aquí un poquito antes de que llegase 2,9 2,9 no vamos a ponerlo antes de los 3 3,12 aquí 3,12 una alerta ¿por qué? porque es una zona psicológica van a venir los primeros apoyos es posible que a lo mejor haga un pincho y salga rápido depende es que depende pero según le de pero bueno yo por mi momento me voy a poner esa alarma ahí porque puede ser puede ser interesante vamos a guardarlo para que no les fastidie y listo bueno vamos a terminar con Bitcoin alguna cosa que tenga más que decir por aquí no 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 si no ya he hecho lo que tenía que decir en principio recordar que os dejo por aquí debajo los links para que podáis ver el tema del CoinMarketCap con el diferencial de las empresas y el canal de nuestros criptojuegos ya lo recordaré de todas formas porque creo que oye ya que tenemos en la comunidad alguien que se encarga de informarnos sobre el tema de criptojuegos ya podéis entrar ahí y pedirle a machete porque como tenéis ahí sobre todo en el VIP que hay unos apartados de criptojuegos pues oye mira ya le vais a dar trabajo Bitcoin terminamos a ver tenemos aquí una medición que estamos haciendo en principio cuatro horas bueno parece que esta vela de cuatro horas que es la última del día de hoy quiere terminar verde pero bueno esto no es ninguna garantía absolutamente nada sería interesante pasar esta zona desde estos cierres vale si pasa hacia arriba y empieza a cerrar algo pues a lo mejor conseguimos llegar al menos a la media de 50 y cerrar igual que intenta cerrar esta vela para abajo pues intentar cerrar esta mechita para arriba y oye pues de alguna forma tener algún tipo de esperanza de que podemos hacer algún máximo ascendente y algún mínimo ascendente vamos a darle una oportunidad yo que sé vamos a darle confianza no sé confianza un caranchoa para darle un caranchoa pero bueno pues nada chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y vamos a dar vamos a dar consiguar y y vamos a darle